¡Ajá! ¡Ay, Pepe! ¡Hemos hecho de todo para que esté mejor y nada! Lo siento, hermanita. Les agradezco la buena intención, pero Isabela me ha hecho algo muy feo y no estoy de humor. Sabemos que te peleaste. Lo que no sabemos es cuál fue el motivo. Defendió a su ex, Sergio Estrada. En lugar de estar de mi lado. Eso sí es feo. Porque no solamente hay que ser fiel, sino leal. Así es. Hiciste muy bien en sacarle la mugre a ese idiota, compadre. Un momento, ¿fuiste a pegarle a Sergio? ¿Por qué? Porque estuvo molestando a Isabelita, Charo. Encima Isabela le paga el hotel donde se está quedando. ¿Que le pague el hotel? ¿Acaso él no tiene dinero? No, no, no. Al parecer, este... Claudia Llanos lo dejó en la ruina y ahora no tiene dónde caerse muerto. Claudia Llanos, esa malvada mujer... Esa misma, esa misma. El tarado de Sergio Estrada. La ayudó a salir de la cárcel con un indulto o algo así. El que se acuesta con pirañas amanece conmigo. Eso mismo, compadre. Y ahora quiere dar pena. Pero Isabela también tiene la culpa por ayudarlo después de todo lo que le ha hecho. Entonces, ¿te has peleado con Isabela porque ayudó a Sergio después que esa malvada mujer lo dejó en la calle? Claro. Luego has ido y le has pegado a Sergio. Tenía que dejarle claro que no se meta con mi novia. Isabela se ha molestado contigo por eso. ¿Puedes creerlo, Charito? Qué buena vaina en lugar de estar de mi lado. Mira, Pepe, ni Sergio ni Isabela me parecen buenas personas. Pero creo que no ha sido la manera correcta de comportarte. Defendí lo que es mío, Charito. Bueno, yo rechazo la violencia en todas sus formas. Más aún si es en contra de gente que la está pasando mal. ¿A pesar de que ese tipo metió a su papito en un asilo? Ya te dije que no me parece una buena persona, Tere. Pero si está en el suelo... ¡Se le chanca! ¡No! ¡Se le da una mano para ayudarlo! ¡Mala, Pitrimiti! No puedo creer que estés de su lado. No estoy de su lado, Pepe. Pero, a ver, a ver, quiero entender. Isabela no te ha sacado la vuelta, no te ha mentido, no ha hecho algo malo. Entiendo que te haya molestado que lo ayude. Pero me parece que no era la manera correcta de reaccionar. Bueno, pensándolo bien, creo que tienes razón, ¿eh? Creo que deberías ir y arreglar esto, Pepe. Estás deprimido por puro orgullo. Bueno, está bien si viene la perdono, ¿no? No, pues, Pepe, no. Ella se ha portado pésimo con nosotros y no goza en absoluto de mi simpatía. Pero creo que si tú has echado a perder las cosas, tú deberías ir a buscarla y arreglar esto. No entiendo qué haces aquí sufriendo. Se ve que la quieres. Pepe, ve a buscarla. No, no, olvídala. Nosotros estamos bien. Sí. Este, don Gil Charito, creo que tienen razón. Estoy sufriendo por idiota. Mira, Pepe, a mí me cae muy mala para lo seco, ¿eh? Pero hay que reconocer que están enamorados. ¡Anda! ¡Ve por ella! ¡Qué esperas! Pepe, Pepe, por favor. Pepe. Pepe, Pepe. Familia, gracias, ¿ah? ¡No! ¡Muy bien, Pepe! ¡Muy bien! ¡Pepe, anda! ¡Pepe, no, por favor! ¡No me dejes otra vez! Emilia, puedes quedarte los días que quieras. Muchas gracias, Francesca. Bueno, yo no me quejo. ¿Y Bruno? Eh, don Bruno se en huerga de hambre. Por esa repartición injusta de herencia, ¿eh? Pues morirá de inanición. Luis. Buenas, buenas. ¿Se encuentra Isabela? Eh, acabó de venir de su cuarto y parece que la señora Isabela no... Eh, no vino a dormir. ¿Qué cosa? Eh, Isabela, ¿se puede saber dónde pasaste la noche? Tú eres para mí porque eres el hombre perfecto Que me llenas de caricias y que me llevas hasta el cielo Mi vida tú la enciendes solamente con un beso Y cuando duermo estás en mis sueños Porque yo quiero que seas mi dueño Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Que me despierta con caricias Y que me amas sin prisa Nadie como tú Yo... Yo me... Me quedé a dormir en la casa de una amiga Porque tú te quedaste a tomar Con tu amigo y... Me sentí muy mal, pues, Pepe. Tú tienes la culpa. Ah, bueno. Si es así... Isabelita, creo que deberíamos conversar. A mí también me parece. ¿Salimos un rato para... Hablar en privado? Vamos. ¿Qué haces aquí? Isabel, creo que... Quizás exageré un poco al irme así de la casa, ¿no? Pero... Pero me indignó que defiendas a tu ex. Te portaste como un salvaje. Fuiste y lo golpeaste. Sí, sí, sí. Lo admito, pero... 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 Pero estaba muy molesto. Escúchame, escúchame. Creo que no deberíamos estar así por ese atorrante, ¿no? Lo importante es que nosotros nos queremos y debemos estar juntos. Pepe. Mira, estoy dispuesto a olvidar todo lo ocurrido con Sergio, siempre y cuando tú me prometas que no volverás a verlo, ¿no? Isabela, tú y yo somos el uno para el otro. Nos queremos desde chiquillos, ¿no? Pepe. Yo ya no quiero estar contigo. Solo con ver tus ojos me doy cuenta que ya no debo estar aquí, que te perdí.